Vale. ¿Qué? ¿Dónde estoy? No puedo recordar nada. Será mejor que eche un vistazo. Un inciso. El sonido del texto... Uff. Bastante mal, eh. Ahora creo que se lo he bajado. Vale, bueno. Ahora nos contarán algo de la historia. ¿Quién está ahí? Oh, vaya. ¿Alguien más fue invocada? ¿Quién eres? ¿Y qué es este lugar? Oh, tranquilízate. Permite presentarme. Mi nombre es Beatriz. Soy la guardiana de las ruinas de este castillo. ¿Guardiana? Sí. La terrible dama negra está sellando este castillo y los guardianes lo hemos protegido por generaciones. Dama negra. Sus seguidoras están invocando gente de otro mundo para romper el sello. ¿Quieres decir que pertenezco a otro mundo? Sí. ¿Puedes recordar algo de donde vienes? ¿Puedes recordar algo de donde vienes? Solo tengo imagen de borrosas en mi cabeza. No puedo recordar mucho. Puede que haya sufrido amnesia temporal como efecto secundario de la invocación. No puedo ni siquiera recordar mi nombre. Será mejor continuar nuestra charla en un lugar más seguro. Continúa hasta que encuentres un campamento. Ok. Te estaré esperando ahí. Se supone que en el combate de este juego, por lo que he estado viendo y tal... Típico teleporno. Tienes que estar pendiente de muchos factores. No solo golpear y esquivar. A ver si es verdad. Mensaje de teléfono. Hay muestros verdes por todas partes. Estoy intentando evitarlos pero solo es cuestión de tiempo para que me encuentren. Quiero irme a casa. Quiero comer la comida casera de mi mamá. Pero no puedo recordar dónde vivía o a qué sabe su comida. Ni siquiera puedo recordar a mi mamá qué me pasó. Esta es otra chica como nosotras, ¿no? Lleva el mismo traje y todo, mira. Bueno, chica, chico, lo que sea. Digo chica por el traje, ¿no? Ok. ¿Qué? Hola no quiere. Quiere que quede su opción. Escalofriante. ¿Por qué me tocó de esa manera? ¿Hice algo que le ofendió? Pues a ver. ¿Puerto tocó por gusto? Sabe usted. Pomada. ¿Pomada? Una pomada aceitosa que sirve para curar heridas Por cierto, se le pone aquí sangrado Y más efectos alterados y tal Pero vamos Vamos a ir viendo Pero no lo puedo coger Mensaje al teléfono 2 Tengo que tener más cuidado Puedo afilosa saliendo de agujeros en el piso Y casi me pican Afortunadamente la herida no es profunda Pero no dejo de sangrar A este paso me desangraré hasta morir Rasqué parte de mi ropa para crear un vendaje en la herida Pero no es suficiente para detener el sangrado Tengo que encontrar una forma de curar la herida Bueno, total Que si me meto el inventario Y con lo que mando ahora le doy aquí Me voy curando, ¿no? Parece que no Vale Se acude el aceite Y se acude el agua Se ocupa la 5 Vale, lo otro que me he echado era para el sangrado Y me lo he echado y creo que mal Voy a comer esto Voy a comer esto Monedas Ok Cuchillo de cocina Botas saladas A ver A ver que puedo volar Plota al atacar en el aire Por cierto Que me han mandado Cuchillo de cocina Que lo uso a la Y Otro mensaje No hay salida Hay un pequeño agujero en el otro lado Pero no hay forma de atravesarlo Porque hay espinas afiladas en el piso Pensaba en regresar por donde vine Pero está llena de monstruos verdes ¿Qué debo hacer? ¿Debo mantener? Debo meterme en ese agujero Mientras me apuñalan por la espalda Pues no queda otra muchacha Creo que todo esto Vale Me restaura la salud Creo Bien hecho está lo del El polvo cuando saltas La verdad es que los efectos están bien logrados Vale Esto me imagino que es para recuperar salud No puedo pasar Esta pared de madera No parece muy fuerte Pero no puedo romperla con mis propias manos Si tan solo tuviera algunas herramientas Como puede ser una espada Pues te reviento Otro guardado Joder Vamos Cuchillazo en el pecho Vale Voy a ver Que hay por abajo Vale Muerto Trabajo en un pelín el sonido Papel de baño Espada oxidada A ver Vale Este Y este Este supone que ha sangrado Vale Bueno Por ahora el juego no está nada mal La verdad Mira los efectos De la luz No sé por qué brillo Como personaje Pero está currado El tema de El detalle es que están muy bien hechos La verdad Rábano Poción Y pirote de fuego Amigo Vale 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 Botella de Leiden Mensaje Después de tocar el suido verde del suelo Siento que mi cuerpo está encendido Sin duda es una sustancia tóxica Hay demasiado como para evitarlo Tengo que encontrar una forma de Deshacerme de él Si tuviera una forma de prenderlo Podría intentar quemarlo Pero no puedo encontrar nada Para venderle fuego Si lo hago así Vámonos Por cierto, ¿qué me han dado? Esto es un arma Daño eléctrico Vale Vale, el campamento Donde nos ha pedido No me acuerdo su nombre Beatriz Ahí está Es una extraña persona verde Me atacó antes de llegar aquí Debe haber sido un duende Creía haberme deshecho de todos Pero siguen viniendo En fin Este es un lugar seguro Echa un vistazo Bueno, pues te voy a romper esto Porque dentro hay nada ¿Es esto una máquina expendedora? Es una máquina creada con magia antigua Lo cual permite a los usuarios Introducir dinero y comprar lo que necesiten Te puedo dar algo de dinero Intenta comprar algo Bueno Oh, gracias Qué casualidad Que pones tú la máquina Y tú me das el dinero Me quieres enganchar a que compre No, pero Esto parece una computadora Pero es distinta a la que conozco El monitor también se ve muy raro Es algo que puede salvar vidas Pero no sé Cómo utilizarla ¿Tienes alguna idea? Bueno, vamos primero a la máquina Y la máquina me da Vale, armas Hechizos Maná ¿Cuánto dinero tengo? 111 Voy a coger la armadura Tengo otro portal Ese es un portal Viste uno cerca de donde Viste uno cerca de donde Nos vimos por primera vez ¿Verdad? Puedes teletransportarte Entre los portales que hayas visitado A ver, a ver, a ver Escúchame un segundo No tengo dinero, ¿no? Acabo de ver ahí Lo de la dinamita No me había fijado Vamos, vamos ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna forma de obtener Mi recuerdo de vuelta? Tengo que investigar Por un momento Ya veo Sellaron tu memoria Durante la invocación No es solo eso Pensaba en lavar tu cerebro Pero fracasaron Si tuvieses lavado el cerebro Hubiese servido Como sacrificio Para la dama negra En este momento ¿Hay alguna forma De arreglar mi situación? Las seguidores de la dama negra Sellaron tus recuerdos Así que Vale, contarles y derrotarlas Sería tu mejor opción ¿No sería peligroso? Si hay más de esa gente verde Cuando fuiste invocada Se te otorgó un gran poder El lidiar con un duende No fue difícil Lo sí Estoy segura que estaba Que estarás bien Cuando tengas mejor equipo ¿Eso crees? Pero ¿Cómo puedo encontrar Esas seguidoras De la dama negra? Las seguidoras de la dama negra Tienen magia poderosa En las sentirás Cuando estén cerca ¿Puedes sentir algo? No estoy segura Pero puedes sentir algo Al parecer Proviene debajo de nosotros Una de las seguidoras Debe de estar En los canales subterráneos Si vas hacia abajo Seguro podrás encontrarlas Bueno, total Que tenemos que matar A todos los seguidores De la dama negra Pero aquí no puedo ir Y aquí no me mato Que el agua, ¿eh? Suena poco Oh, cuchillazo Dame dinero ¿Qué es? Oye Oh Que explota No me había fijado Oye, ¿cómo era el mapa? Aquí Vale, le meten ¿Puede que explota Es de mi espada O es de... Porque sí No Les meto Sangrado Lo que he dicho antes Esto Juego, ¿eh? Joder El fuego tarda un rato A mí que romper la lápara No vale para Pero bueno Pues no es eso, tío Vale Vale, sangrado No vi Pomada Caramel ha hecho ¿Esto se va a levantar? No Oye, ¿qué le pasa al juego? Porque ahora le subió el volumen Soy yo Ahora sí mejor Vale, ¿cuánto dinero tengo? 25 ¿Puedo ir? Vale, voy a intentar comprar una dinamita Que no sé cuánto vale Ni me he fijado antes 10 dinamitas por 50 puntos Tengo 25 ¿No me vendéis una así suelta? ¿No? Pues sigo La verdad El telepore es bastante rápido Ahora que hay Mira que lo he instalado En el disco duro Creo que voy a hacer Lo siguiente Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Vamos Tengo un tirachinas ahí Y otra poción Otra De estas de arrojar De electricidad Estoy viendo también un arma Venga, hombre, fuego Que tardas un ratito Dago oxidada Espada oxidada No me fijo si podía vender en la tienda Dago oxidada 50% de ataque crítico De estos tengo dos Voy a poner la daga Vale Una maza Eso lo quiero yo Bueno, manojo de varitas eléctricas Vale ¿Cómo me he caído? ¿Cómo? Oye, ¿me puedes ayudar? Puedo ver a través de ti ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No puedo recordar Pero creo Algo extraño me sucedió ¿Estás bien? Tengo que quedarme adentro ¿Hay alguna medicina ahí dentro? No puedo recordar por qué No puedo recordar por qué Pero tengo el presentimiento De que debo estar Sin importar lo que cueste Que debo entrar Sin importar lo que cueste No sé leer Pero la puerta está cerrada Parece que necesitamos una llave Para abrirla La buscaré Uy, creo que esta sería un poco muerta Fíjate lo que te digo Pero un poco No mucho Semi-muerta ¿Y esa? No, no, no Un slime Oh, ¿qué haces? Hombre Me, me Pero bien Vámonos Vámonos No Oye, para allá, ¿no? Eh, otro slime Oye ¿Cómo me curo? Aquí, ¿no? El rábano El rábano Buenísimo Dale, dale Sube, sube ahí ¿Cómo ven? Uy, si es que mentir No Botella de veneno Estoy un poco jodido de salud Pues el juego sí que hay que pensar lo que hacer Porque noto que te dan poco dinero, ¿no? Como para Vale Aquí Pierde por donde salta antes Que me he caído Eh, zombie, ¿qué pasa? Vamos, colega, ¿no? Puñala en el pecho Puñala en el ojo Eh, pues Uh, uh Puñala O sea, tiene dos puñales Yo tengo uno Te reviento Toma Toma, ha sangrado Tomada La pomada A ver No tengo nada que me restaure la salud Bastante bien Lo debería haber comprado Oh, una tienda Eh, callado, eh Diario del Ami Uno ¿Qué te hice? Te odio No te quiero volver a ver Estupendo Maravilloso Interruptor Vale Lo dicho Puedo vender Claro